Ahora sí, ahí se equivocó tu papá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Bien, bien rico. Aquí está bien bonito. Ayer no te pude saludar ya porque andábamos en la chamba. Muy ocupado, ayer vino ocupado. Te sacó todos, ¿no? Tienes los buenos. Acá sabe que están cansados. Estos son los buenos. No, pues sí, sí, quedó bien. Quedó bien. Pues ahí te vas a acostumbrar y darle gracias a todos los que nos apoyaron. Al doctor que hizo labor social, al señor Vidal que fue el de la idea, al amigo Arturo y Luz, a gente que nos mandó dinero con Javier. Buenos días aquí desde el rancho El Andén, en Mazatepec, Puebla. Pues primero que nada dando gracias a Dios por este nuevo día. Y como siempre con nuestra frase, pues todo lo que nos desees, Dios te lo multiplique. Aquí vamos a empezar ya con las palomitas, caballos. Vamos a empezar a dar de comer. Vamos a ver a Pekinés y a las abejitas, cómo van en su nuevo hogar. Quiero decirle que estos 12 cajones que hay aquí son cajas nuevas, de nidos nuevos. Por eso los pasamos hacia el nuevo monoponario, que se acostumbran aquí y vamos a ir pasando todos los demás poco a poquito. Nada más que nos falta una base que vamos a llevar aquí en esta parte. Saludos a la brisa y al Pekinés. Y regalo, ¿dónde están? ¿Eh? ¡Regalo! ¿Dónde están? Aquí todos los animalitos listos ya para irnos en la moto. Aquí está la Fiona, la famosa. ¿Vente, chiquita? ¿Vente? ¿Vente, chiquita? ¿Vente, vente? ¿Vente? 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 No te hace nada porque aquí estoy. Quiero también mandar un saludo a mi compadre, Alejandrino de Finca Guerrero, que es un patrocinador también de nosotros, a Elías, de los Ahumados Cafés Puros de Mazatepec, a Omar González, del Grupo Molina, a Tocitio, Decoraciones Ugarte, de Linda. A todos ellos, quiero mandarles un saludo, y también a Chocolates Bel de Luis. Quiero mandarles un saludo aquí desde el rancho, y Dios los bendiga. Vamos a iniciar el día. Buenos días. Vamos a ver a Porfi, que viene llegando, a ver qué novedad nos trae. ¿Qué, Porfi? ¿Qué? No puedes hablar. ¿Eh? No puedes hablar, ¿por qué? Me chorra mucho. Sí. Me gusta, me pasa un brazo, todos los días para adentro. Mis labios. Y te los quieres sacar. ¿Eh? Y te los vas a quitar para comer. No podemos hacer. Y le dijiste al doctor. ¿Qué? Le dijiste. Me llama acostumbrado, ¿eh? ¿Eh? Me llama acostumbrado. Sí. Pero siento que esa es la florita. Allá cuando me la acomodo bien, se asentó bien, pero ahorita se levanta. Ajá, ajá. Sí, pero sí quedaron chingones, Porfi, ya no, ya ni se ve como, ni se ve, ni se ve este. ¿Cuál es, cuál es, cuál? Ya, o ya te sacó todos, ¿no? Tienes los buenos. Acá sale que te han ganado. Ajá, ajá. Esos son los buenos. ¿Ah? No, pues sí, sí quedó bien, quedó bien. Pues ahí te vas a acostumbrar y darle gracias a todos los que nos apoyaron. Ah, sí. Al doctor que hizo labor social, al señor Vidal que fue el de la idea, al amigo Arturo y Luz, a gente que nos mandó dinero con Javier y pues quedamos a deber tantito, pero nosotros pues ya metimos por ahí los papeles de la camioneta. En cuanto paguemos, pues ya una parte pusiste tú, una parte puse yo y en un mes quedamos de liquidad, ¿verdad? ¿En un mes? Sí, que damos a deber todavía 10 mil pesos, pero esperemos que ahorita con calmita los vamos a ir levantando, ya si no hay que trabajar duro. Cinco tú, cinco tú y cinco yo. Sí. ¿Eh? No los vayas a querer vender, que no. No, me lo compran. ¿Eh? No me lo compran. No, ya está, tal vez, hasta más, este, hasta más inflamado de la boca, te duele, ¿o qué? No. ¿Eh? Está abajo. Sí. Te vas a acostumbrar, por fin, te vas a acostumbrar y pues ya, bendito sea Dios y darle gracias a todos los que nos apoyaron. Gracias a todos y que ya les bendiga, ya me andan. No, no te vas a querer los quitar para comer. Este, por fin, Miguel está enfermo, no se ha compuesto de la gripa y de la tos, va al seguro. Yo creo que le van a dar, este, dos o tres días por ahí, no va a venir. Esperemos que, pásale, Javier, pásale. Esperemos que ahorita se dediquen ustedes ahí a los puercos, dedícate. Primero que nada, tú que sabes ya cómo está ahí el movimiento y ya, Javier, que le dé a las gallinas, caballos y demás para, para, este, empezar el día. Ves que él empieza con los puercos, empiecen ahorita ustedes o, o Javier, nomás, este. Que me ayude, porque mañana ande a pasar. Sí, sí, sí. Para que veas bien todo. Ya quieres descansar, mañana. Si ya vienes de descansar, dice. Ya le enseñó nada. ¿Eh? Estaba el trágico re feo. Sí. En la autopista. Yo fui, yo fui también, subí. Y, pues, adelante, ahí con cuidadito. No pueden ni hablar, ¿verdad, Javier? Te da risa, ¿eh? Ya se había acostumbrado a andar así. No te lo vayas a sacar, por fin. Qué marcado, ¿eh? Y aquí estamos viendo al amigo de Nayarit. Ay, se me olvida tu nombre. Prudencio. Prudencio. ¿Cómo amaneció, señor? Que no es nada de prudencio, nomás es, nomás es el nombre. Es la cinta, nomás. Es la pura cinta, ahora sí, ahí se equivocó tu papá. Sí, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cómo has estado? Bien, bien rico. Aquí está bien bonito. Ayer no te pude saludar ya, porque andábamos en la chamba. Muy ocupado. Sí. Ayer vino ocupado. Sí. ¿Qué tal? Mira qué andó. ¿Qué tal te sentís con la miel? ¿Que te vas a echar una cucharadita ahorita temprano o qué? Sí, ahorita está bueno. Te la vamos a invitar, órale, pásale. Pásate, pásate, pásate. Te vamos a invitar una cucharadita de miel. Voy, voy por ella y ahorita te... No, no, no se me lo cuento. Sí, ya, ahorita, píxame, estamos aquí.